Con total éxito se llevó a cabo el desfile de Carnaval de mi Pueblo 2019 en el municipio Colón, donde se pudo apreciar a más de 15 comparsas y carrozas de diferentes instituciones educativas con diferentes tipos de apología basada en la idiosincrasia y cultura del país y el municipio. Queremos felicitar al pueblo colonés que se ha desbordado en todas las calles para disfrutar el Carnaval de mi Pueblo 2019. La inmensa alegría, la sonrisa de los niños, las carrozas, las comparsas que estuvieron ahí recordando nuestra historia, nuestra idiosincrasia, recordando el amor profundo por esta tierra, resaltando los valores que nos identifican nuestras raíces y fundamentalmente enarbolándole la paz. Con esos elementos de verdad hemos podido disfrutar este Carnaval de mi Pueblo 2019 como un regalo más al pueblo colonés. Más de 10 circuitos estuvieron presentes entre los que resultaron ganadores como mejor carroza en el tercer lugar, el circuito número 4, la Escuela Básica Antonio José de Sucre. En segundo lugar, por el circuito número 6, la Escuela Andrés Bello. Y como primer lugar en carroza, el circuito 10, Jesús María Semprún. Vivo en una tierra bendecida por Dios, con playas, llanos, desiertos, montañas, que Dios para mí diseñó. Es una tierra que el Señor escogió para amar y testar su grandeza y poder demostrar lo que Él puede hacer. El desfile partió desde la Plaza El Médico de la Parroquia Santa Bárbara, finalizando en el paseo a la orilla de la Parroquia San Carlos, en la que se pudo apreciar la masiva asistencia del pueblo colonés con total entusiasmo disfrutando de estas fechas carnes tolendas. Agradecido, sí, agradecido a las autoridades del municipio y que esto se vuelva a repetir con la mayor tolerancia y con el mayor respeto que hay. No, indiscutiblemente, tenemos que salir a sonreírle la vida, a disfrutar y sobre todo a hacer feliz a los más pequeños de la casa. ¿Por qué es importante tener sus posibilidades? Para que sí, para que los niños se entretengan y se distraigan un rato. En tal sentido, el director general de Educación, Cultura y Deporte del Ayuntamiento local Héctor Franchi, manifestó la importancia de estas actividades que buscan mantener viva la cultura y tradición en la entidad colonesa. Gracias a todos ustedes por creer nuevamente en esta hermosa tradición, esta bonita tradición que se viene haciendo año tras año. Se estima que hubo más de 5.000 personas abocadas en el desfile a lo largo y ancho de la avenida Bolívar y acá en este lugar, en el paseo a la orilla de San Carlos del Zulia. Quiero felicitar en este momento, en nombre del alcalde economista, a Vladimir Labrador, que han hecho un gran esfuerzo por llevar este evento a cabo. Pese a tantas circunstancias, pues pudimos una vez más ofrecerle a toda la comunidad colonesa este momento de diversión, de alegría, de esparcimiento en medio de las situaciones en las que estamos. Gracias, estimado alcalde, y gracias, por supuesto, al excelente trabajo que ha realizado todo el gremio educativo. Todas las estructuras escolas, todos los supervisores educativos, los directores de los planteles, los representantes, los niños, a todo el gremio educativo en general, por el apoyo y la receptividad que tuvieron al abocarse a este desfile. Al finalizar, los asistentes pudieron disfrutar de bailes, concurso a los mejores disfraces y música en vivo. De esta manera, el gobierno revolucionario del municipio Colón mantiene vivas las tradiciones y el sano esparcimiento en el municipio. Es de destacar que entre las premiaciones estuvo la mejor apología y comparsas, todos ellos recibiendo sus respectivas premiaciones de la mano de la primera combatiente del municipio, Mari Hurtado de Labrador. Para el Sistema Coronés de Medios Públicos, Olga Amariz.